Buena Mira luego, yo te voy a enseñar Te voy a enseñar algo Para que no te pase para la próxima Se cerró el bulto del tipo, fue por aquí, creo que sí Oh sí, mira luego Tú te paras aquí Tú te paras aquí, ¿verdad? Sube de repente Y cualquiera te tira, en plan, te vas para acá ¿No entiendes? Yo sé, tú estabas más para adelante Pues yo lo sé, tú me vas a decir Tú te paras aquí Cualquiera te va a ir a plan, jala para acá Tira, en plan, jala para acá Entrega de suministros en camino Compa, hay tres más balas de las 5.56 Hay todo el peor tipo de balas que hay ahí arriba No, pero yo voy para allá arriba Vamos a ver a que tú le dices nada Atención, cierre de círculo inminente Pónganse a salvo Lobo, tú no sabías esto también Lobo, esto de aquí Mira ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Por si acaso No vaya a pensar Ah, que me voy a morir si me tiro No por si acaso O sea... Hay luego... el lío lo vamos a hacer allá adelante por la antena y después nos vamos para la otra equiparada estoy viendo gente subiendo por aquí por este lado efectivamente estos malditos audífonos son el diablo loco si yo lo mate deja el maldito motor, mango, para yo oírlo maldito paso, espérate trajo a nadie para mí trajo un kit trauma también a los guapos no fue que mueran mira yo voy a salir, ah lo hice tarde, muy para adelante mira allí se lo van a agarrar de espalda ay coño sigan jugando como estúpido ahora vamos a tener que bajar a pie no hay que bajar a pie no hay que bajar a pie ahora pey no no hay que bajar a pie más de 38 estoy tratando de conseguir algo que yo no quería bajar a pie no hay que bajar a pie para seis casas hay que coger no hay que bajar a pie ya 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 pasó es que yo no sé que tan despegados tienen que estar obligados así para allá sin desina entrega de suministros en camino no yo le he hecho pero no tantas veces así como tú y eso como tú quieras te pone donde te pueda cubrir estoy esperando a que tú llegues tomas vamos a ponérmelo yo si no estoy mal va a cerrar más para allá que para acá no aprenda loco no aprenda no te preocupes tú sabes que tú mejor que yo no juegues a blacado eso tú lo sabes y no por creer privada menos en esa vaina entrega de suministros en camino pero al menos si tú me oye yo quisiera jugar yo quisiera respetar a alguien que juegue que mate 70 o sea que mate 20 y 40 para aprender de él tú no crees quisiera yo encontrarme con ese y agregarlo para aprender la vaina que él sabe y eso sabe que vamos a bajar más para esa casa que está allá ya lo tengo yo no voy a coger paladín no me voy a coger esa mierda vamos a pasar para aquel lado por favor oye estamos aguantándonos mucho en este lado no te he cogido nada maricón no te he cogido nada estás loco venmos para aquel lado ven nos ponemos hasta aquí que es para este lado que quiere cerrar o campea o te campean elige estoy yendo gente por aquí están al lado del lado maricón párate ahí yo sé que tú estás ahí tu maldita madre bueno oigo el otro tranquilo oyes párate ahí el círculo está próximo a aterrarse pónganse a salvo si hijo de puta se salvó no te meta mucho ahí que él te ha parado por ahí vamos a apagar el building vamos a apagar el building vamos a apagar el building mírate mamá coño volviendo un día tú subiste maricón pónganse a salvo cállate maricón cállate ya cállate deja la maldita risa de puto da número cabrón cabrón es para robo yo estoy buscando robo voy a ganar el maldito juego oye lo que él está está bajo nosotros seguro mira el vaquillo ahí en la esquina de esa casa y hay otro cuidado en esa esquina está ahí me meto cuidado cuidado atención cierre de círculo inminente pónganse a salvo que da este ganamos ganamos coño si me fueron los dos mierda eso y ganamos y eso tú estás jugando bien oíste estás jugando bien me está me está oye me está sorprendiendo y me está gustando como estás jugando sigue así y eso todos se fueron que no cogemos esa con el sniper de allí y sube nueve nueve baja me llevé yo